La zamba de un triste canta esa angustia que se siente cuando va muriendo el sol y nuestro amor está ausente. Cuando vuelan las palomas por el cielo atardecido y al arrullarse en el monte regresan buscando el nido. Hay soledad de la carne del alma cuando sin fin el paisaje se desangra por el canto del Crespín. Palomas de sueño y de luz llorará la zamba vibrando en el aire palomas de sueño y de luz y mi voz surgirá viva en la madera de mi guitarra. Cadera de mujer tocando el herido destierro de mi soledad. Cadera de mujer tocando el herido destierro de mi soledad. Cadera de mujer tocando el cielo atardecido y muero al amanecer solo. Tristezas del Crespín sirvando vagualas adentro del monte me voy. Tristezas del Crespín sirvando vagualas adentro del monte me voy. Volveré, sombra ya A besar el dulce calor de tu piel Floración virginal, carne de jazmín El lunar del amanecer Floración virginal, carne de jazmín El lunar del amanecer Soledad de querer Lo que me desvela la sangre de amor Y partir con el sol, sombra de la tierra Desnuda, nocturna y fina Muero al amanecer Solo tristeza del Crespín Silvando vagualas, adentro del monte me voy Tristezas del Crespín Silvando vagualas, adentro del monte me voy El universoivoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoío��oíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoío